hola qué tal continuamos con nuestra aplicación y en esta ocasión vamos a conectar algunos componentes vamos a conectar el sign in y el sign up a nuestro store vale y también vamos a conectar los formularios vale para que para manejar todo esto también con nuestro state vale y bueno lo primero que vamos a hacer es conectar el componente el componente sign in y luego y luego pues los formularios vale como estamos viendo aquí estamos aquí tenemos los usuarios pero estos usuarios obviamente no es que estén imprimiendo en ningún lado y no es que este componente tenga acceso porque todavía no tiene entonces eso vamos a hacer primero vamos a conectar este componente sign in y luego vamos a conectar el formulario también al state para manejarlo todo de una forma centralizada y para eso pues nos va a ayudar reduce form vale entonces para conectar los componentes react redux nos ayuda con esta propia llamada connect si esta es una función pues que nos ayuda a conectar el componente que queramos a nuestro stock vale y recibe pues dos propiedades recibe el map state to props y el map dispatch to props tienen nombres parecidos obviamente uno habla de mapear el state el state que está actualmente acá si va a mapear lo va a tomar ese state y lo va a introducir en este componente como propiedades sí como propiedades del componente es decir vamos a tener todo el state como propiedades en nuestro componente y aparte pues el map dispatch to props es tal cual lo que hace él es el map state to props sólo que no va a ser con las propiedades sino con las acciones sí entonces vamos a poder dispachar por decirlo así vamos a poder emitir todas las propiedades digo todo todas las acciones que puedes pueden modificar nuestro state vale entonces pues esa es la forma en cómo se hace al conectarlo a conectar un componente a nuestro state pues la idea es que podamos modificarlo y que podamos leerlo vale listo entonces hacer la siguiente forma si estamos viendo de esta forma vamos a aplicar entonces aquí en nuestro vamos primero en sign in acá y vamos a importar import esa propiedad con el from real y entonces esa propiedad con el como les decía recibe estos parámetros con más map state to props es igual a una función que retorna una función y esta función siempre retorno un objeto sí entonces que recibe ya por parámetros del state el state ya global de nuestra aplicación es decir el objeto ese objeto que está aquí en nuestro reduce este objeto que está aquí vale este objeto que tiene la propiedad y eso vale entonces como lo vamos a exportar como se va a llamar la propiedad acá se va a llamar y uso que es igual obviamente a state punto y uso porque esa propiedad la que tenemos aquí y usa vale entonces acá ya podríamos hacer con sol punto lo dis punto props props punto y uso sí porque lo llamamos y usa efe entonces sería dis punto props punto y usar efe vale pero con eso se haya entendido esa parte ahí ahora pues el tiempo de usarlo se estarán preguntando acerca del map dispatch to props eso lo vamos a ver por más adelante cuando vayamos a emitir acciones vale por el momento no es necesario aún vale entonces continuamos ahora podemos el export default default connect entonces recibe el map state to props que el primer parámetro luego viene el map dispatch to props que en este caso no es necesario y sign in vale que es el componente bueno la clase que tenemos acá ese es por default ya aquí no es necesario guardamos y ahí ya deberíamos tener nuestro state conectado vale entonces hacemos aquí un consuel punto lo de dis punto props vamos a ver en sign in ya vamos a ver nuestra propiedad llamada y usrf de hecho no lo modificado y usr así sí que va a tener el valor que tenemos acá en reyus que debería tener el valor y es un objeto que tiene una propiedad llamada in promise que está en force entonces debe ser exactamente igual aquí lo tenemos sí vale ahora vamos a conectar el otro componente que es sign up entonces vamos a llevarnos de hecho el mismo código que es exactamente lo mismo entonces ya este export default aquí no va vamos a crear la función marcel con con map state to props con map state to props es igual una función que recibe el state cierto y esta función retorna un objeto siempre de todo objeto una propiedad llamada y usr que es el state y us vale y bueno ahora hay que hacer el export default con el map state to props y acá el nombre de nuestra clase que es sign up y de esa forma pues ya tenemos conectadas conectados ambos ambos componentes vamos a revisar las propiedades en sign in ya se lo hemos revisado ahora falta sign up y aquí está este user vale y bueno ahora como ya están conectadas cualquier cambio que se que se que suceda en nuestro state para esa propiedad y usr pues va a tener como resultado la renderización de este componente nuevamente obviamente si estamos suscritos por decirlo así a una propiedad pues queremos que nuestro componente se renderice entonces cada vez que esta propiedad cambia nuestro componente se va a renderizar obviamente para mostrar los nuevos cambios vale vale listo hasta aquí pues tenemos el componente como tal conectados y ya estamos trayendo la data vale estamos trayendo la data de nuestro store si que actualmente solamente tiene este user ahora lo que vamos a hacer vamos a cerrar este rey arriba ya no lo necesitamos vamos a conectar nuestro formulario al store también sí porque es bueno pues tener todo unificado todo centralizado obviamente los formularios también hacen parte de nuestra aplicación y para eso tenemos está esta alternativa llamada rey reform que es lo que hace es obviamente encapsular todos nuestros formularios en el state si para ver también tiempo real pues como están todos nuestros formularios y bueno lo que hacen manejar ese formulario también con rey arriba vale bueno entonces lo primero que necesitamos hacer obviamente es instalar rey form y rey form para conectar vamos a primero a conectar el sign in cierto primero bueno ya creo que ya hemos visto cuáles son las propiedades que tenemos aquí vamos a imprimirlo nuevamente por consola con sol punto log 10 punto props aquí tenemos algunas propiedades sin aquí estamos viendo 1 2 3 4 5 6 propiedades vale y ahora que los contemos vamos a ver muchas otras propiedades que obviamente sólo hace rey form como hay que entender que siempre hay que hacer esa conversión del state a propiedades es decir en nuestros componentes todo lo que está en el store tiende a verse como propiedades y entonces es la forma como que nosotros le enviamos ese acceso es siempre por propiedades vale entonces vamos a conectar bueno pero de hecho antes de conectar necesitamos crear primero acá en nuestro store pues esa nueva llave que va a ser el formulario y para eso pues aquí está como se hace es que reduce form pues nos trae un reducer con él que es pues quien agrega los formularios a nuestro store sí entonces aquí vamos a importar eso se usa en el combine reduce vale importar from redux form su reducer reducer si y vamos a importarlo como form reducer vale y acá pues ya deberíamos tener el form ahora vamos a tener una nueva propiedad que se llama form y cuál va a ser su reducer pues el form reducer si este este form reducer ya viene creado como les decía el form no hay que crearlo como se hizo con este usuario de aquí sí pero imagínense que es lo mismo vale es un reducer si y bueno ya lo guardar pues ya debemos tener acá en nuestro store aquí está el form que ya está creado y actualmente no tenemos ningún formulario asociado vale y pues vamos a hacer esa parte ahora vamos a asociarle un formulario pues a nuestro state a nuestro nuevo ítem llamado form y para eso revisión nos dice que se debe hacer con se debe conectar así como se conectó de esta forma con ríos acá se conecta con lo que más ríos se llama redux form si no estoy mal tal cual redux form así crea y ahora vamos a revisar esa parte aquí está redux form si tal cual este redux form es muy similar al cone que hemos visto de redux vale solo que este pues lleva un objeto si con una propiedad por lo menos una propiedad se llama form que es el nombre del formulario vamos a ver cómo funciona esto vale entonces aquí está redux form y ya las cosas cambian ya no se hace de esta forma ya el sign in no aquí sino que ahora va al reviv form y ahora el sign in si pasa acá pero ahora este reviv form lleva una propiedad llamada form que ahora mismo vamos a ponerle form vamos a ponerle sign in que es el nombre del componente vale ahora redux form ah que sería redux importando donde sería redux form redux form ahora sí listo ahora pues ya bueno aquí ya estamos portando el componente pero aquí no vamos a verlo todavía vale porque porque no hemos suscrito ningún ningún campo si o sea hay que ahora suscribir el username y el password a nuestro formulario vale y para eso se usa este fill si lo que hace es conectar cada input a nuestro vector vale y bueno entonces vamos a importar fill de reviv form vale que es fill fill no es más nada que un componente si entonces vamos a comenzar a usarlo es un componente y este componente tiene por ejemplo en una propiedad llamada name si username que es la forma en cómo lo vamos a ver acá en se va a ver reflejado en nuestro state si va a tener esa propiedad llamada username con el valor que tenga en un momento y para ti tiene un componente que es pues la parte visual quien renderiza si como eso ya está aquí en form item él puede recibir un componente aquí sí y para eso pues obviamente tendríamos que grabar una función vamos a crear una función vamos a llamarle render text fill fill y esta función lo que va a hacer es retornar no en esta parte de aquí se retorna esto y el componente cuál va a ser dis punto render text fill y ahora pues ya deberemos tener bueno aquí estamos viendo enseguida que a nivel gráfico cuando no cambió nada pero acá en nuestro store ya estamos viendo de que tenemos un formulario sí que se llama sign in vale y ese sign in ya tiene unos unos fill registrados aquí está y uno de ellos es el username que hemos creado vale entonces ya estamos viendo esa parte ahí ahora esto pues actualmente no está por decirlo así dinámico sí porque digo esto que esta parte que está dinámica porque esté la lengua está dando aquí y yo quiero vamos a recibir estas props aquí y vamos a ver bueno obviamente con su punto log prop solamente para que vean pues lo que él está recibiendo aquí está recibiendo el input vamos a ver que está el input y el meta de todo esto lo está haciendo pues ya reformal entonces lo que nos interesa para este input es todo ese objeto de input vale entonces vamos a hacerle destructuring obviamente para poder tener acceso a él o si no era props punto input entonces input vale y aparte este username pues también la idea es que sea dinámico dependiendo de lo que reciba username bueno no username disculpame el label el label debe ser obviamente también un poco más dinámico sí y entonces tendríamos que pasarle al fill ya tiene el name sí que este name va intrínseco acá en el input mira aquí está el name es sí el component y pues vamos a pasarle ahora el label cierto porque le está esperando el label el label vamos a ponerle igual a use ok label igual a username vale pues esto aquí debería seguir funcionando perfectamente tal cual y que pasa pues si comenzamos a escribir revisamos acá en nuestro formulario sign in y este fill bueno ya tiene unos valores que es el username sí aquí tenemos pues ya en seguida tres itens diferentes que son pues los itens registrados los valores y pues algunos los campos y como que algunas algunas propiedades como si el visiten el touch y en itouches vale y pero bueno acá tenemos los valores sí que se va actualizando pues a medida que se va tipeando sí obviamente ya todo eso lo tenemos conectado en nuestro store vale listo ahí ya hemos conectado el user name ahora es tiempo de conectar de la misma manera el password entonces el label es igual a password el name es password pero aquí hay una diferencia que ya no puede ser el mismo componente porque acuérdese de que el otro estaba exportando un input pero un input punto password vale input text fill vamos a ponerle input es password fill vale entonces vamos a usar este componente acá creo que debió seguir debe seguir funcionando normalmente y ahora pues ya tenemos dos valores registrados en nuestro formulario que es el user name el password pues ya aquí todo va cambiando y vamos a escribir a a a a acá para que hagamos los valores del password aquí está sí entonces bueno todo eso ya aquí tenemos el componente conectado ahora bueno vamos vamos a hacer la parte una parte que es pues manejar el envío sí y pues para eso aquí está esto que él tiene una propiedad el formulario tiene una propiedad que se llama submit vale pero ya que no podemos usar este form de ant design sino que pues ya tiene que ser del mismo del mismo html así porque si no no obedecería al props on submit entonces sería this punto vamos a crearnos ok miren este on submit tiene una propiedad que se llama this.handle submit y este handle submit recibe como parámetro la función que va a ser manejadora del submit vamos a crearnos una función que vamos a llamar submit y recibe los valores vamos a ponerle form 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 values si llamo imprimir una por consola console.log form values si y entonces pues el por parámetro como les decía recibe esa función que pasa al this punto submit form vale form form is not defined eeeh eeeh linea 9 quitemos error ok necesitamos aún el form aquí porque pues esta form punto item vale eeeh listo ahí todo debe seguir perfectamente igual no debido no ha debido cambiar bueno aquí tenemos un error dis.handle submit this.handle submit is not a function eeeh ok is this ah ok this.props .handle submit si si vemos aquí por consola aquí vamos a ver eeeh 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 por aquí debe estar handle submit verlo aquí y eso obviamente viene de las propiedades por lo cual pues hay que pasar hay que decir dis.props.handle submit y bueno bueno ahora este botón aquí pues hay que asociarle vamos a cambiar vamos a eliminar este console.lock de aquí cierto para que veamos los valores cuando lo enviamos creo que aquí no nos no lo vamos a ver si por qué porque tenemos que asociarle eeeh al botón pues que es de tipo submit y bueno ya el type lo tiene ocupado pero el html type no y eso nos va a servir vale entonces pienso que ahí ya deberíamos ver los valores efectivamente aquí tenemos los valores de nuestro formulario si y ya hemos conectado el formulario del sign in a nuestro store vale obviamente aquí pues todo está viéndose tiempo real es decir aquí vamos a tener los valores siempre en tiempo real y ver pues que está sucediendo con nuestro formulario bueno ahora ya tenemos el sign in conectado ahora pues nos falta conectar el formulario sign in a entonces vamos a hacer lo mismo vamos a copiar estas dos esta línea de código y vamos a exportarlo acá pues ya sería reduce form tal cual de la misma forma como se hizo en el anterior y un objeto con algunas propiedades form ya no es entonces el nombre del formulario vamos a ponerle ahora sign up vale y bueno acá de hecho en sign in este render text field podemos usarlo acá también podemos crearlo acá y acá todos bueno de hecho es lo mismo porque necesitamos las mismas funciones necesitamos las mismas funciones vamos a crear crearlas y de hecho de hecho el formulario hasta el botón creo que bueno el botón se llama se llama diferente así que vamos a copiar esta parte de aquí vamos a primero copiar estos dos fields cierto y vamos a reemplazarlo por estos de aquí otras cosas form ahora form y ahora va a tener un html type que es de tipo submit y aparte pues falta la función manejadora del submit si cuando se envía el formulario que se pone acá y pienso yo que eso es todo vamos a revisar create an account bueno aquí está el sign up si ven y aquí está ahí está sign in si son bueno de hecho aquí en state deberían estar ambos formularios sign up y sign in si bueno aquí vamos para sign up y escribimos cualquier cosa y acá también y vamos a enviar y vamos a poder consolidar esos valores sí entonces ya todos dos formularios están conectados a reduce gracias a reduce form y obviamente también están conectados ya los componentes como tal bueno vamos a eliminar todos esos mensajes de bueno ese form value está bien de hecho creo que es el único que tenemos cierto sí entonces bueno sobre todo por este vídeo espero que hayan aprendido un poco más y bueno en el siguiente vídeo pues vamos a comenzar a emitir bueno por lo menos vamos a conectar el componente con las acciones es decir vamos a comenzar a usar el map dispatch to props vale y bueno nos vemos vale y bueno nos vemos